que ruido amigos sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal entrate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre marquitos toys así es amigos de último momento están compartiendo un video un video en tiktok donde detuvieron a marquitos toys bueno no lo detuvieron sino que lo paró la patrulla la policía yendo de culiacán a sonora y esto pues causa gran polémica porque no uno de sus carros pues no trae una placa delantera y pues por esos motivos lo detuvieron obviamente lo dejaron ir pero le preguntaron algunas cositas lo que preocupa más es que marquitos siempre ha comentado que él siempre anda fajado o sea siempre anda ya saben cómo obviamente se salvó de que no lo revisaron tendrá permiso no sabemos o solamente anda así en culiacán sináloga pero pues bueno a continuación les muestro el vídeo ya que es bastante llamativo toda esta situación buenos días bien y ustedes qué tal culiacán hermosillo soy estudiante y trabajo también no la traigo adelante ya porque no trae los 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 ollistos no y pues la verdad si pesa como perforar la defensa ah no sí pero la verdad que estos carros casi no salimos por carretera y más que están un poco malas me preguntó por la placa otro chavalo le chifló y bueno pues también hay imágenes donde marquitos toys anda literalmente armado obviamente pues no sé si tenga permisos o no pero en este caso se salvó porque no lo revisaron aunque el otro policía que estaba con el con el que lo atendió a marquitos toys pues le estaba chiflando para que no lo dejara ir obviamente o querían una ferecita o se la querían hacer de emoción por no traer placa delantera pero comentarnos tú qué es lo que opinas a todo esto también de nuestro contenido ya saben si les gustó este vídeo déjanos tu like suscríbete activa la campanita comparte nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este vídeo yo me despido adiós